¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día en esta emisión de jueves 11 de abril de 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera y saludo con muchísimo gusto, como siempre, a mi compañero Marce Pedahumar. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte este jueves, fin de semana para nuestro noticiero, pero es un placer, por supuesto, estar con ustedes e informarles durante la próxima hora. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El Congreso de Colombia aprueba la participación política de las FARC. Luis Inacio Lula da Silva anuncia que contenderá por la presidencia de Brasil en 2018. Los presidentes de Chile, Michelle Bachelet y de Argentina, Mauricio Macri, inician giras por Asia. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos la gran variedad de cultura lingüística colombiana. Y en los deportes, Real Madrid avanza a la final de la Champions League. Con 52 votos a favor y dos en contra, el Congreso de Colombia aprobó la ley que permite la participación política de la exguerrilla de las FARC, uno de los puntos clave de los acuerdos de paz. Esta legislación ofrece 10 curules a los excombatientes en el Congreso durante dos periodos y además les otorga la posibilidad de participar en las elecciones legislativas en 2018. Cabe recordar que la ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado primero de marzo y por el Senado el 26 de abril. Sin embargo, al haber diferencias en los proyectos avalados, se llevó a conciliación donde este miércoles fue cuando se dio ya el aviso de visto bueno definitivo. La disidencia de las FARC emitió un comunicado en el que se atribuye el secuestro del funcionario de la ONU, Harley López Hernández, y pone una serie de condiciones para liberarlo. La primera y más importante es que piden que se implemente un plan de desarrollo para los campesinos que viven del cultivo de la hoja de coca. Ahora, exigen que la entrega del secuestrado sea con la ONU, sin intervención del gobierno, y que en el sitio no haya presencia de la fuerza pública 72 horas antes y después de la liberación. Por último, el grupo armado se comprometió a mantener a Harley López en las mejores condiciones. Y precisamente ahí en Colombia se vive este jueves un paro de maestros que exigen mejoras salariales y laborales. La huelga afecta a unos 8 millones de estudiantes que se quedaron sin clases. El presidente Juan Manuel Santos calificó esta suspensión de actividades como injustificada, ya que no hay recursos económicos para atender las demandas de los profesores, y reiteró que su gobierno mantendrá el diálogo con los docentes para tratar de llegar a un acuerdo. No podemos pedir o no podemos darles lo que piden simplemente porque no tenemos los recursos. Ojalá lo tuviéramos. En este aspecto es preciso hablar con toda la franqueza. Sé que los docentes merecen tener inclusive mejores condiciones laborales, yo lo reconozco. Pero no hemos estado cruzados de brazos ni hemos sido displicentes, todo lo contrario. Por eso quiero extenderles una invitación a que retomemos el diálogo y lleguemos a acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al vivo tiempo sean responsables con el sector y con el país y sobre todo con los niños. El Papa Francisco aseguró que la corrupción es un cáncer que carcome a los países de América Latina. En una carta explicó que este delito destruye poblaciones enteras, ya que arrasa con vidas sumergiéndolas en la extrema pobreza. El mensaje fue escrito con motivo de la Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano que se realiza en El Salvador. Mientras tanto, en Portugal ya está todo listo para que mañana el sumo pontífice inicie una visita de dos días donde canonizará a pastores que presenciaron las apariciones de la Virgen de Fátima. Se espera que a esta ceremonia asistan más de un millón de personas, por lo que fue desplegado un importante operativo de seguridad. Y en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva defendió su inocencia. Esto lo hizo durante un interrogatorio que duró cinco horas. Ante el juez federal Sergio Moro en un tribunal de Curitiba. El exmandatario negó haber recibido sobornos por cerca de 1.17 millones de dólares y negó ser el propietario de un departamento en Sao Paulo que supuestamente fue comprado por la constructora OAS a cambio de obtener contratos con Petrobras. Pero eso no fue todo. Tras su interrogatorio, Lula da Silva acudió a una plaza en Curitiba donde fue recibido por la expresidenta Dilma Rousseff y por más de 10.000 seguidores. Desde ahí declaró que es víctima de una masacre mediática judicial y anunció, ojo, que se está preparando para buscar la presidencia por tercera ocasión en las elecciones del próximo año. La historia irá a mostrar que nunca antes en la historia del Brasil alguien fue tan perseguido o masacrado como yo estoy siendo en estos últimos años. Y estoy preparando para volver a ser candidato a presidente de este país. Vámonos ahora hasta Venezuela donde el gobierno condenó la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos y lamentó que el presidente Donald Trump siga los pasos de sus antecesores financiando una insurgencia armada que promueve la violencia. La Cancillería acusó a Washington de efectuar sanciones injustificadas contra funcionarios venezolanos, apoyar opositores con fines terroristas para desestabilizar al país y justificar una intervención militar. En tanto, organizaciones de venezolanos exiliados en Estados Unidos condenaron la represión contra manifestantes durante más de un mes de protestas que hasta el momento han dejado al menos 40 muertos. La oposición venezolana sigue con las jornadas de movilización contra el régimen chavista. El expresidente del Parlamento, Henry Ramos Ariú, reiteró que la Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada por el presidente Maduro es una farsa y negó que partidos de derecha vayan a participar en los debates promovidos por el gobierno. En tanto, el opositor y gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por supuestos actos de negligencia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, defendió el despliegue militar que está haciendo en la frontera con Chile. Aseguró que la medida busca reducir el contrabando y descartó que se trate de una agresión contra su país vecino. Hemos decidido cómo reorganizar la lucha contra el contrabando. El equipo de ministros que va trabajando, eso no es ninguna agresión a Chile. Si es importante organizar algunas de nuestras fuerzas, va a ser contra el contrabando, no contra el pueblo chileno, menos contra el gobierno chileno. El mandatario también envió una carta al Papa Francisco solicitando que interceda por los dos militares y siete funcionarios bolivianos detenidos en Chile por presuntos delitos de robo, porte ilegal de armas y contrabando. También condenó que el gobierno de Santiago haya negado visas de ingreso para miembros del Congreso Boliviano. Poco a poco se abre en más países el uso medicinal de la marihuana. En Chile se comenzó a comercializar por primera vez dos medicamentos elaborados con aceite de cannabis que están recomendados para tratar el dolor crónico. En un principio la venta se realizará en dos farmacias de Santiago, además de clínicas y hospitales. Y será necesario presentar, por supuesto, receta médica. Los medicamentos tienen un valor estimado de 310 dólares. La presidenta Michelle Bachelet de Chile llegó esta mañana a Tailandia. Esto en la primera escala de su gira por Asia. La recibió el gobernador de Yakarta, Basuki Taaka, y el embajador de Chile, Gonzalo Mendoza, entre otros funcionarios. Según fuentes diplomáticas, la mandataria busca acelerar las negociaciones de un tratado de libre comercio con ese país y se prevé que hoy firme un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de productos marítimos. Cabe mencionar que en 2016 el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 224 millones de dólares. Quien también se encuentra de gira por Asia es Mauricio Macri, presidente de Argentina. En este momento se dirige hacia Dubái y después visitará China y Japón. Muchas actividades, sin duda, de nuestros mandatarios iberoamericanos, pero eso que acaba de decir mi compañera Ana Cristina Olvera no es todo. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, concluyó su visita oficial a Holanda, donde se reunió con empresarios para traer inversiones a su país. El mandatario firmó un acuerdo con el puerto internacional de Ámsterdam para aprovechar los conocimientos de esa instalación y aplicarlos en la infraestructura portuaria de su país. Estamos trabajando para darle a Costa Rica una nueva potencia portuaria, convertir a nuestro país en una verdadera oportunidad de negocios para toda la cuenca del Caribe. Si lográramos esta combinación de planificación portuaria, la construcción de un contexto productivo, de un ecosistema productivo como el que tienen en estos países, podríamos generar mucho empleo y nuevas oportunidades de negocios con inversiones. Y es que Holanda es el mayor destino de las exportaciones costarricenses en Europa y el quinto socio comercial de Costa Rica. Este jueves el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, recibió a su homólogo de Italia, Sergio Matarella, quien realiza la primer visita de Estado en 16 años a este país sudamericano, como le habíamos anticipado. Ambos líderes sostuvieron una reunión privada donde firmaron un acuerdo para la cooperación en materia ferroviaria. Además, coincidieron en fortalecer sus convenios comerciales y educativos. Otro de los temas que abordaron fue el posible tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, un tratado de libre comercio. Ambos se comprometieron a trabajar para que se concluyan estas negociaciones. Vámonos hasta Europa, porque allá la Fiscalía Anticorrupción de España reabrió la investigación en contra de la empresa Iberdrola por presuntamente alterar el precio del servicio eléctrico entre noviembre y diciembre de 2013. La compañía ya había sido multada por este caso en el año 2016. En ese entonces, las autoridades acusaron a Iberdrola de reducir intencionalmente la producción en sus plantas hidráulicas para generar desabasto en el mercado y, de esta forma, disparar los precios de sus productos. La Organización Civil Federaciones del Consumidor desde en acción calcula que esta operación podría haber generado ganancias, por supuesto ilícitas, por 20 millones de euros. El Congreso de los Diputados de España aprobó una resolución para retirar los restos del dictador Francisco Franco del Monumento del Valle de los Caídos. Esta moción también solicita eliminar los símbolos de franquismo y crear una comisión que investigue lo ocurrido con los más de 100 mil desaparecidos durante la Guerra Civil Española. La iniciativa del Partido Socialista Obrero Español busca que el Monumento de los Caídos deje de ser un lugar de memoria del franquismo para convertirlo en un espacio cultural de reconciliación. Es momento de que hagamos una breve pausa aquí en Iberoamérica al día, pero recuerde que nos puede seguir a través también de las redes sociales en Twitter, arroba Ibero al día y en Facebook, Iberoamérica al día. No se vayan. Gracias. 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 Vamos a recordar a uno de los artistas más queridos, más famosos, más impresionantes. Él es Salvador Dalí y es que un día como hoy, pero de hace 113 años, nació este genio. Un día como hoy, pero de 1904, nació uno de los máximos pintores representantes del surrealismo. Nos referimos a Salvador Dalí. En su niñez descubrió la pintura contemporánea durante una visita familiar al municipio de Cadaqués y con solo 14 años participó en una exposición en la Universidad de Barcelona. Ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo compañero de otras importantes figuras del arte español como Federico García Lorca, Pepín Bello o Luis Buñuel. En 1929 Dalí se adhirió al movimiento surrealista y se interesó por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. A partir de entonces, sus obras fueron marcadas por algo que definió como método paranoico crítico. Dentro de sus obras más representativas están La Persistencia de la Memoria o Relojes Blandos, en la que ilustró su rechazo al tiempo como una entidad rígida o determinista. Salvador Dalí también fue el creador de diversas esculturas y escritos. Para Iberoamérica al Día, Emanuel Morales. Y la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, realiza una visita oficial a Argentina. Este miércoles se reunió con la canciller Susana Malcorra, a quien reconoció como una gran amiga y defensora de Iberoamérica. Dentro de la agenda de Rebeca Greenspan se encuentran reuniones bilaterales con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y con la coordinadora nacional y subsecretaria para América Latina, Lila Roldán Vázquez, entre otros líderes. Mucho éxito, por supuesto, a la Secretaria General Iberoamericana en estas giras. Ya está lista nuestra compañera Laura García en Día con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei. Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto y hoy les cuento, por si usted no lo sabía, en Colombia se hablan 65 lenguas indígenas y dos lenguas criollas propias de las comunidades indígenas, afrocolombianas y romaníes. Además de ser una muestra de inmensa diversidad cultural, cada una de estas lenguas muestra una forma particular de entender el mundo, el territorio y las relaciones con otras culturas, así como su identidad como pueblo en toda la historia de la región. La Universidad de Antioquia está comprometida con el tema de la cultura y nuestros ancestros. Es la única universidad del país que se ha comprometido con la recuperación del patrimonio indígena. Inicialmente se dictarán seis cursos de lenguas ancestrales ofrecidos por el programa multilingüe en este 2017. Se espera que este número vaya incrementando a medida que la estrategia da resultados positivos. Vamos a tener semestre de culturas ancestrales, muy próximamente la semana de las culturas ancestrales. Estos cursos hacen parte de un proceso que tiene que ver con las luchas sociales de los grupos ancestrales. Sabemos muy bien que estamos en un atraso de más de 500 años en la recuperación de nuestros saberes ancestrales. Amigos, como nos pasa en muchos de nuestros países, nuestras lenguas están en peligro de extinción y la misión propiamente de los colombianos es promover su investigación y documentar este tipo de trabajos de campo. Estas acciones se deben de consignar en textos y trabajos sobre dichas lenguas como una forma de contribuir a que perduren en el tiempo para compartirlas con todos nosotros en Iberoamérica. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y al Canal Zoom de Colombia. Y hoy le tenemos nuestra sección UNASUR en sus propias palabras. En esta ocasión, el exsecretario general Ernesto Samper, el exsecretario general de UNASUR, entrevistó al presidente de Bolivia, Evo Morales, y vamos a ver qué resultó de esta charla. Presidente, muchísimas gracias. Estoy muy contento de regresar a Bolivia, a ver cómo cuando uno ve los niños, cómo van creciendo rápidamente. Estamos desarrollando un programa de conversaciones con las personas que fueron protagonistas en la historia de esta joven institución que es UNASUR. Y sin duda usted, usted tiene como el hilo de lo que, cómo comenzó esto, a quién se le ocurrió la idea, cómo la trabajaron. Siempre será bienvenido a Bolivia. Me acuerdo perfectamente cuando era dirigente, diputado, que se realizó la primera cumbre de UNASUR en Perú. Y como dirigentes, discutíamos qué esperanza daba al pueblo, a nuestros movimientos sociales, qué forma de unirnos. Y se escuchaba también bastante, está hablando hace 15 años, 14 años, bien comentado, apreciado, reconocido, el Parlamento Europeo, la Unión Europea. Y los debates que tenía con los movimientos sociales, como América Latina o Sudamérica tenga también la unirnos, sudamericano o latinoamericano, con su propio Parlamento, como con su propio presidente, como continente. Gran deseo que tenía. Sin duda, en la revisión de la política de lucha contra las drogas, la región que tiene más autoridad para plantearles esta, porque aquí hemos vivido lo que es una lucha, la política frontal contra las drogas, pagando los costos que se han pagado. Pero también han surgido como alternativas aquí, lo de Mujica, con la marihuana en Uruguay. Aquí lo del reconocimiento del consumo cultural de la coca, la sustitución social de cultivos. ¿Usted cree que su presencia en la presidencia contribuyó de alguna manera a que la opinión internacional entendiera que había otros caminos? Toda la doctrina norteamericana de lucha contra el narcotráfico. Esa es depresión, represión, que su pretexto de lucha contra el narcotráfico no hacía intereses de carácter geopolítico y eso ha fracasado. No quiero levantar ni en Sudamérica, pero tampoco en el mundo. Donde está, Estados Unidos, con sus tropas norteamericanas, para la lucha contra el narcotráfico, así ha crecido el narcotráfico. Ha crecido las materias primas que así llevan a las drogas. Y cuando aquí ha subido una responsabilidad de nacionalizar y después de regionalizar la lucha contra el narcotráfico, hemos venido bastante, hemos conocido, pero con la participación del pueblo. Y saludo a la Unión Europea, nos financió el control social. Si a usted le preguntaran por qué quisiera ser recordado en Bolivia, ¿cuál quisiera que fuera la huella de su gobierno de la cual hablaran los nuevos bolivianos? Yo creo que hemos unido Campo-Ciudad. Según hemos unido Occidente-Oriente. Y tercero, que la revolución se hace con voto, no con vado, con conciencia y no con arma. Y se puede hacer transformaciones. Y lo más importante, como una garantía, garantía para la paz social, es la inclusión social. De acuerdo. Paz sin justicia social, no haber. Presidente, pues, muchísimas gracias. Jorge Rubio nos tiene toda la información de los deportes. Jorge, es un placer saludarte, ya cerrando prácticamente la semana. Igualmente, Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos. Amigos de Piero América del Día, buenas tardes, buenas noches. El Atlético de Madrid no pudo, porque el Real Madrid no lo consiguió vencer en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. Y perdió 2 a 1, pero ganó en el marcador global el equipo Merengue. Cuatro goles por dos. Y de esta forma selló su pase a la gran final del torneo europeo, en donde enfrentará a la Juventus el próximo 3 de junio en Cardiff. Zinedine Zidane habló sobre la final ante la Vecchia, señor. Sí, algo especial seguro que es, porque es un club que ha sido también muy importante para mí en mi carrera de jugador y lo guardo como un club que me ha dado todo también. Entonces, es algo especial, pero bueno, luego al final tú sabes cómo es, yo ahora estoy con el Real Madrid, también el club de mi vida. Y en estos momentos el Celta de Vigo se enfrenta al Manchester United en la vuelta de las semifinales de la Europa League. Al minuto 17, Marlon Fellaini abrió el marcador para los ingleses y puso el camino intransitable para los españoles, ya que ahora el global está 2 a 0 y el Celta necesita meter tres para avanzar. Al momento estamos en el minuto 61, se ve complicado para los españoles. Y en la otra semifinal de vuelta, el Lyon le está ganando 2 a 1 al Ajax. El global está a favor del Ajax de Holanda, cinco goles por tres. Continúan los partidos de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. Atlético Venezuela perdió 1 a 0 con Palestino y el global fue de 1 a 1, por lo que se tuvo que definir todo con penales, en donde los venezolanos ganaron 7 a 6. Por su parte, el Nacional de Uruguay derrotó 2 a 1 a Crucero y con global de 3 a 3. También se definió desde los 11 pasos con victoria de 3 a 2 para los uruguayos. Corinthians venció a domicilio 2 a 1 a Universidad de Chile y con marcador agregado de 4 a 1. El Timao se quedó con el pasaporte a la siguiente fase. Liverpool superó por la mínima al Fluminense, pero no le alcanzó para avanzar. El global 2 a 1 mandó al Flu a la segunda ronda del torneo sudamericano. River Plate de Argentina recibió a Emelec de Ecuador en busca de asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores. Al minuto 60, Eduard Apreciado abrió el marcador para los ecuatorianos, pero 8 minutos después, Rodrigo Mora empató con un penal, el partido terminó 1 a 1 y los argentinos están a punto, a solamente un punto de la siguiente ronda, que son los octavos de final. Vamos al ATP de Madrid Masters 1000. Feliciano López tropezó a manos del serbio Novak Djokovic por 4 a 6 y 5 a 7. Por su parte, Rafael Nadal en un atractivo partido superó 6 a 3 a 6 a 1 a Nick Kyrgios y ahora enfrentará al japonés Kei Nishikori, sexto sembrado que dio cuenta del español David Ferrer 6 a 4 y 6 a 3. Mientras que el uruguayo Pablo Cuevas consiguió el pasaporte a los cuartos de final con victoria sobre el francés Bernard Ferrer por 5 a 7 y doble 6 a 4. Sexta etapa del Giro de Italia de Reggio Calabria a Terme Luigiane. El suizo Silvan Dillier logró su primera victoria como profesional al apoderarse con final de fotografía de la prueba de 217 kilómetros sobre el belga Jasper Stuyven. El colombiano Nairo Quintana concluyó en onceavo como el mejor iberoamericano y se ubica en la sexta posición de la general, mientras que el luxemburgués Bob Jungels continúa de líder con la maglia rosa. Hasta aquí la información deportiva que tengan. Excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ana Cristina Omar, regreso con ustedes. Gracias, Jorginho. Gracias, Jorge. Excelente fin de semana también para ti. Desafortunadamente, se nos terminó el tiempo de esta emisión y de esta semana informativa de Número América al Día. Pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, gracias por su atención. Gracias, Ana Cris. Obviamente no podíamos despedirnos sin la cereza en el pastel. En esta ocasión nos despedimos con el grupo venezolano O'Kills y esto que escuchamos se llama Tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Tiempo me dejó y me vuelve a alcanzar para enseñarme a ver lo que dejé de hacer El tiempo me dejó y me vuelve a alcanzar lo que enseñarme a ver lo que dejé de hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!